Comenzamos La Reina con las Reinas al norte de Bogotá para recibir a una Vallecaucana maravillosa, divina y muy sencilla. Ella es Carmen Lucía Aldana, exseñorita colombiana en el año 2012. Vamos a invitarla a que venga a nuestra sed de La Reina con las Reinas. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Hace rato no nos veíamos. Gracias. Bueno, Lucía, yo te conocí en la universidad, debo confesarlo, en la autónoma, hace un par de años y una mujer, les voy a decir, muy inteligente, muy aplicada, muy tranquila, cuando de repente a los dos años siguientes veo que Lucía, mi compañera, ya es señorita Colombia. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué llegaste y te decidiste por este nuevo rol en tu vida? Imagínate eso. Ni yo me lo esperaba, te lo juro. Fue algo que llegó a mi vida, de repente, son de esos de repente que Dios te sorprende, me tocaba, me tocaba definitivamente. Entré por propuesta, tú sabes más de eso, empecé a modelar, no tan profesionalmente como tú, que hacía falta costura y eso, pero sí empecé a hacer algunas publicidades, comerciales, este tipo de cositas y caí en un de repente con el jefe de prensa de señorita Valle y me dijo que sí quería concursar, entonces terminé siendo muy diferente a todas y eso, eso que me distinguió de lo diferente a todas fue lo que me dio la corona de señorita Valle. Señorita Valle, Carmen Lucía Aldana Ronda. Bueno, entonces pasa señorita Valle, tú no sabías que ibas a ganar ese título y luego en el 2012 finalmente señorita Colombia, ¿cómo recibes ya esto? Yo vi la oportunidad y dije, bueno, untado el dedo, untado la mano, ya estoy ahí, voy para Cartagena, o sea, este es el sueño de muchas niñas, hagamos las cosas bien porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Me preparé demasiado y me fui con todo el convencimiento hasta el último momento de la coronación de señorita Colombia, recuerdo mucho esa noche, yo hablé con mi novio y yo le dije, amor, yo voy a ganar y le dije a mi mamá, voy a ganar y todo el mundo, pues si es la voluntad de Dios, dale, tú puedes. Y yo estaba como tan tranquila, como tan serena que yo decía, voy a ganar y terminé ganando. Y aquí está la nueva reina de los colombianos, el Valle tiene reina, el Valle tiene señorita Colombia. No nos podemos ir en la reina con la reina sin antes pedirte un consejo, tú que tienes pues toda esa experiencia tanto en el Miss Universo, en Miss Colombia, ¿qué me sugieres antes de ir a Cartagena? ¿Qué te sugiero? Yo creo que principalmente conocer el verdadero propósito del concurso nacional de belleza, ir de la mano con ello, el objetivo es netamente social, uno tiene que tener esa vocación, tiene que tener donde gente, tiene que realmente sentirlo, no estar ahí, aparentar que te gusta y luego voltear la cara y decir, no me gustan los niños, guácala a la gente con menos posibilidades económicas. Porque el concurso nacional de belleza es de eso, yo creo que no es pegar los pies de la tierra, seguir siendo la persona que tú eres y tomar las cosas no tan en serio, porque como puedes ganar también puedes perder y hay que disfrutar el momento, el presente, hazte la mejor amiga de todas, absolutamente todas, eso es una competencia, sí, pero solo va a haber una ganadora y cuatro que las van a acompañar, entonces la vida da muchas vueltas, quién sabe que en una próxima ocasión la que te caiga mal va a ser tu jefe y la que te va a dar el trabajo de toda la vida, entonces es eso, disfrutar tu momento, pasarla bien y yo creo que confiar mucho, mucho en ti, estar súper, súper segura, pero también conocer tus fortalezas y también aceptar tus debilidades. Ok, más de un consejo, nos dio ñapa, muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros, por tu tiempo y nosotros los esperamos a todos ustedes en un próximo capítulo de La Reina con las Reinas aquí en Braviso. ¡Suscríbete al canal!